Hola, si estás escuchando este audio, es porque a Dios le ha placido que hayas podido ver un nuevo año. Un año en el cual Dios te ayudará a hacer tus sueños realidad junto a tus seres amados. Te deseo lo mejor para ti y los tuyos. Pásala bien y recuerda, Dios está contigo y siempre lo estará. Él te guiará por un año de paz, amor y bendiciones. Atentamente, tu hermano y amigo, Freisi Daniel. Feliz año 2021.